juego amigos juego amigos como estan? quiero que se conecten hola, yo estoy Ricardo Méndez me encuentro en una cosa bien interesante que se llama retro madness, yo se que no se ve bien por la pantalla volteada, pero mira ahi esta retro madness y entonces, ahi tienen arcade y aqui hay muchas cosas y esta bien interesante, porque miren de este lado esta esto que se llama de quarter lounge si aqui te cobran 3 pesos 3 dólares por entrada 5.50 por persona para entrarle a la zona del cada y consolas, y despues de eso 25 centavos por juego y 5 centavos por juego, entonces aqui entran, y miren, digo no mas voy a entrar aqui para que vean esta lleno de arcade, puras maquinitas y asi esta bien padrote bueno, ahora voy a mostrar esta parte que es retro madness si, aqui hay retro, toys, vintage, collectors todo, estan abiertos estas son sus horas de operacion si y entonces, podrán ver que hoy hay todo este tipo de promociones pero estas solamente son hoy pero bueno, normalmente tienen muy buenos precios entonces, lo voy a cerrar aqui hay una canastita hay una canastita y miren consolas viejas tenemos ahi esta, eso de ahi atras es una television esa gris tenemos ahi atras hay un mini sega es un atari el colecovision un colecovision cuesta 85 esta esta cosa que se llama unisonic tournament 2000 que es una especie de pong y este vale apenas 25 dolares esta el torneo de baseball y estan esos, no? hay controles para el coleco el atari retro el saga genesis ps1 es una caja miren nada mas esa cosa que esta ahi de goldstar es un tridio interactive player ahi arriba esta el NES mini el tridio cuesta vale 150 dolares gamecube wii ahi hay un dreamcast playstation 2 NES los racers el coleccionador para los cartuchos eso vale 30 la caja aqui una cantidad de juegos como de game gear tenemos tambien nintendo p10 10 tambien memory advance por cantidades luego aqui pasamos a los a los 64 consolas portatiles y aqui estan los juegos de NES bueno super NES aqui estan las joyas del NES nada mas nada mas todo lo que hay ahi ahi hay juegos muy clasicos aqui esta el Battletoads por ejemplo aqui ha sido la ilusión de mickey mouse aqui abajo hay sega digo para natal y jaguar aqui estan algunos cartuchos originales de nintendo esto esto nos habia mostrado de super NES ahi esta todo eso aqui hay de sega nintendo 10 ahi esta la camara para el gameboy aqui hay este PSP PSP por ejemplo world airspace mario paints ok PS1 PS2 PS3 ahi hay figuras de Primal Rage ahi atras ahi hay otros dinosaurios la tienda pueden ver la descripcion del video me encuentro en en retro games retro madness esta en el 1424 de brown trail en bedford texas para que ven se den una cuenta de de lo que hay aca van ver aqui hay juegos de nintendo y ahora si que busquenle pero por ejemplo aqui esta el airwolf no se ve no hay mucha luz entonces no se ve no se alcanza a ver bien lo voy a salir por aca miren estos todo esto es NES esto es n64 aca de este lado aqui hay super NES aqui esta el de Super Star Wars este es de Super Famicom aqui hay juegos de Famicom tambien aqui hay juegos de mesa por mes aqui hay juegos de mesa ese de transformers es un juego de mesa ops ya ando tirando cosas aca aqui hay mas juegos de mesa aqui hay una de este lado de este lado tenemos juegos de Intellivision Intellivision por todos lados este dodgems es de de atari esta cerrado 2 weeks ago Advance Dungeons and Dragons put your time ahorita tire este juego pero no se de cual sea la verdad es que esta consola no me parece conocida sobre todo por la T ok es Texas Instruments esta es de una consola de Texas Instruments ok este va por aca aqui tenemos juegos de atari juegos de Colecovisión juegos de Colecovisión en caja aqui esta el Donkey Kong Jr allí otra esta el Time Pilot el Carnival hay muchos juegos de televisión estos son atari 5200 juegos de luz juegos en sus cajas el Kangaroo Defender y aqui hay mas atari aqui hay algo atras que se ve importante a ver ah Warcraft de Blizzard lo pasamos por aca bueno aqui estan los SEGA Genesis podra ver algunos juegos interesantes muchos muchos de deportes siempre hay que hay SEGA Master el clásico de Double Dragon como esta California Games Saxon y bueno juegos de juegos varios aqui abajo tenemos Dreamcast muchos son Dreamcast estos son de PC estos son de Odyssey aqui hay SEGA CD este dice que son películas a ver por ejemplo Goldfinger en video CD orale yo creo que me voy a llevar uno de estos nomas para para ver que donde porque esta Goldfinger la Pantera Rosa y solo se vive dos veces de James Bond King's Quest 4 este es para Sierra para el CD-i de Philips el 3DO aqui esta el Mini 2 Gold el Mega Maze aqui tenemos mucho de PC bueno tambien para el Sierra Nintendo DS Nintendo Wii Gamecube ven aqui esta esta cosa este es el Power Plug que es para que hagas de tu control de SEGA Genesis hagas asi como un super avion porque lo consolas lo aprietes con cualquier control y funciona ah y esto esta bien interesante este es el Butter Up It's a Hit esto es Sport Science y es para SEGA Genesis resulta que esto es asi como el antecesado de lo que hizo el Wii este tu bateabas y con cualquier juego de de Baseball para el SEGA podias tener este la interaccion y aqui esta la version de golf para los juegos de golf tu podias tener tu tu pot y aventarlo y bueno ahorita esta costando eso cuesta la tecnologia de antes en los momentos de ahora bueno esta es como mucho mas reciente aqui esta Playstation 2 voy a saltar Playstation 3 Playstation 4 tenemos todo tipo de figuras porque Retro Madness tiene muchísimas cosas y nada mas empece por la parte de los videojuegos aqui estan los Funkos y por ejemplo aqui hay de todo de los nuevos principalmente aqui estan de Los Increibles 2 Despicable Me The Tick Power Rangers esto es como muy muy lo que no puede faltar en ninguna tienda entonces esto lo voy a pasar como muy rápido muy muy rápido porque además las exclusivas de los Funko no las veo por aqui bueno aqui hay otro tipo de figuras y aqui tan 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 vamos a la parte de juguetes y coleccionables miren aqui estan las figuras de nuevo dios estas estan costando 30 dolares esta la la Bruja Melvada del Oeste esta el Espantapajaros y el León y miento con todos mis dientes porque aqui esta el el Homero de Ojalata y Dorothy esta el set completo prácticamente miren del Airboard Gym hay varias figuras ahi esta Airboard Gym Airboard Gym esta en 30 dolares ahorita no falla aqui tenemos figuras luz de varias cosas a ver aqui hay figuras luz de Power Rangers estos bien a bien no se que sean aqui hay de otras figuras mas Power Rangers aqui dice de los Hot Wheels aqui adentro estan de 4 por 1 dolar entonces ahi le puede uno buscar figuras de World of Nintendo tambien miren nada mas Space Jam esta este esta el jefe atras todavía hay otro estan las monstrellas un poco amarillento los cartones pero esto esta costando 30 dolares cada figura miren aqui esta de Dragon Heart Dragon Heart estan esos de Gargolas aqui estan mas figuras de Gargolas esta Michael Jordan con con Silvestre de la mas Dragon Heart Waterworld Wars of Virtue The Grinch The Shadow Dragon World me voy mucho mas rapido porque se me acaba el tiempo pero eso si no queria dejar de mostrarselos hay bootleg mexicano vean nada mas vean nada mas ese karate kit el karate kit en bootleg mexicano se cuesta 30 dolares aqui hay de de los Thundercats tortugas ninja ahi hay un Mumra esta una mujer maravilla bien extraña vean este vean como el tesoro de plata osea vean nada mas el carton de ese Robocop que dice nada puede detenerlo trae el logo de hecho en México y ahi esta Super Bootleg 20 dolares y este héroes de la lucha libre y mira ahi es He-Man pero viene con su castillo Grayskull vean los Thundercats aqui esta He-Man y Skeletor aca estan estas Ninja Turtles vean los Motorratones de Marte hecho en México y aqui estan los Biker Mides from Mars Skeletor con su castillo y mas y bueno aqui hay de otras cosas ahi hay un Gundam mas Gundam ahi abajo de atras hay mas bootleg mexicano aca hay mas figura de luz de este lado miren aqui esta la zona de Transformers ahi esta Optimus Primal de la serie de 20 años la versión de Microverse lo voy a hacer asi porque si no salgo de la imagen y no quiero que me vean a mi Transformers Transformers por todos lados aqui estamos con los Marvel Select me voy a macho mas rapido para que luego no me digan que que donde vean la serie de X-Men de la pelicula y aqui atras tenemos este es como el que este es pegajoso entonces este es pegajoso lo vas tirando se van pegando en las paredes aqui estan los X-Men de Judge Dredd tienen los Running Warriors Running Warriors hasta creo que este yo no tenia Generation X estos eran los que estaban cayendo ahi estan mas running Ghost Rider Ghost Rider X-Men X-Men Classics estan bien bonitos ahí hay de X-Men X-Force de Spider-Man digo estos en promedio andan en un precio de 20 dólares ven ese clásico Spider-Man y aqui atras esta Venom bueno Eddie Brock todos promedio esta en 20 dólares hay de lo nuevo tambien ven estas figuras aca el set completo de los Casafantasmas aqui hay mas figuras de Toy Beast de otras cuestiones de Marvel Marvel Legends por supuesto ven acá hay estos Overpower Transformers de Thor ven nada mas acá hay mas y mas figura Luz Luz por todos lados estas tambien son Luz en esta parte ya se las enseñe creo que no ven esto aca hay Kaijus ahi estan Idora Sila bueno Sila ahi esta Amo Dorian de Halo figuras de Halo de los Game of Thrones miren aqui esta Kato 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 por si alguien pregunta Kato cuesta 20 dólares cuesta 19.99 Kato es una exclusiva de KB Toys eh ademas esa ya no existe Akira Judge Dress de estos de estos Spawn What the Wild Things Are un buen mas rapido estos de los Ghostbusters miren estas figuras de los Casafantasmas aquí hay esta parte vean esta parte aquí esta el traje de Alpha 5 y su base aquí hay Transformers varios perdón Transformers no G.I. Joe lo que pasa es que me distraje porque aquí hay G.I. Joe porque aquí hay G.I. Joe transformers aquí están estos si le pasamos a esta zona encontramos más G.I. Joe G.I. Joe por aquí G.I. Joe por allá vean esos vean esos hay de las Masterpiece Collection G.I. Joe G.I. Joe G.I. Joe G.I. Joe Classic Collection más 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 aquí hay como que sería y esta es así como que la zona este vean tiene hasta su 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 pelo porque son como las figuras especiales esta ya hay de S.H. Figuarts un caos dukemon esta el de Mercury de Dragon Quest esta eso pero miren ese Super Alloy Batman de Jim Lee esta el Batman el display de Sideshow de Doctor Who más Dragon Quest Dragon Ball más G.I. Joe Slash es como el nudo de honor esta el Inspector Gadget Spargo Rangers Leia de Sideshow eh el Joker de Sideshow que está ahí esa es la portada Alien de Tron miren acá y miren esta muñeca de Madame Alexander de Joker esta cosa está linda pero voy a decir $150 Crash Bandicoot por acá este tanque felino por acá que tenemos más Transformers vean nada más estas cosas joyas por todos lados estos son los Bud Shots de Transformers de Justice League America estos son son de ahí están las colecciones lo más que se puede ver tenemos Superman Man of Steel Batman Legends of Dark Knight más Justice League más figuras acá más figuras acá aquí están Battle Forever Total Justice aquí hay más figuras ahí está Atom Deadshot aquí está Power Girl Play Sets me sigo saliendo aquí les mostramos todo esto vasos un Superman y todavía tenemos más de este lado Hércules Spawn Dragonfly Ultra Force Ultra Force ahí está Far de Aladdin este cuánto costará este ni siquiera trae precios ah si 20 doradotes de Yu-Gi-Oh aquí tenemos tenemos Viajes a las Estrellas Witchblade Wildcats Spawn Total Chaos Savage Dragon The Long Ranger Back to Future Big Man Theory Spawn más Ultra Force John Bluth de este lado están las figuras de Kiss aquí están Birdman Abogado más play sets de Spawn aquí están de Jelly Silent Bob de los Simpsons The Family Guy más figuras le repito perdón que esté tan tan rápido yo pero este hay poco tiempo poca pila y hay mucho más que mostrarles esta es la parte de Star Wars que hay figuras más reaccionables Star Wars Unleashed de Hercules tenemos Star Wars por todos lados Running Warriors más Running Warriors Figura Luz tanto de Star Trek como de y aquí está Stargate The Voyager The Next Generation aquí está dice que los legos sueltos cinco dólares la la libra o lo que pesa una libra aquí hay más play sets lego lego y llegamos a la parte de Star Wars donde marcas todos estos sonidos les voy a mostrar la la parte vintage aquí está con el cartón de Empire Strikes Back aquí figura Luz pero este Luz es de vintage mucha figura vintage y y más de eso me trae falta un buen de que mostrarles que hay más Star Trek Lost in Space Danger Will Robinson aquí volvemos a tener los Combined Wars y bueno pues Optimus les voy a mostrar la nuevamente la dirección de la tienda porque si quieren venir comprar y de hecho buscar su página de internet ahí está Retro Madness ahí se cansa ver perfecto 14 24 Brown Trail Bedford Texas y pueden ver su página ahí en retromadnessdfw.com porque bueno continuo porque faltaba esta sección de Shira princesa del poder aquí está miren nada más aquí He-Man también Ninja Turtles son versiones nuevas de las Tortugas Ninja un poco más más fuertes nada más esto es Rafael 12 coleccionadores ahí está el coleccionador de Betelgeuse este es el de figuras fantásticas ahí hay de las Tortugas Ninja más Tortugas Ninja este es de Super Mutants de Teenage Mutant Ninja Turtles aquí hay una cabeza de Rafael más cosas aquí hay figura a luz de las Tortugas Ninja esta es la zona de los Transformers donde pues hay todo tipo de figuras tanto G-1 como de las otras lecciones aquí está ese Huffer que es G-1 aquí están estos ahí hay un coleccionador de Go-Bots ahí está todo esto el Green Block coleccionador más Insecticons de los raros los siguientes de las de la Power Force Robert Transformers más Transformers Transformers Más juguetes Aquí hay un cuadro de De Star Trek Bueno creo que está Tampante el coleccionador Estas figuras, ahí está Leonardo Y pues ya le di la vuelta a la tienda Y esta fue la tienda Esta tienda se llama Retro Madness Y pues Esto ha sido Mi placer, traerles esta tienda Que está muy muy padre Está realmente buena Y pues este Pues bueno, aquí termino transmisión Sigan pendientes de Juegos Juegos y Coleccionables Yo soy Ricardo Méndez Y pues nos vemos en la...